Bien, aquí vamos. Concéntrate. Velocidad. Somos veloces. Sí, somos un equipo ganador. Rodamos, rodamos y seguiremos rodando para cruzar la meta. Sí, somos más que rápidos. Somos más que veloces. Somos un equipo. Somos el Club Pine. Soy antioqueño toda la vida. Adela, chagua, adela, chagua, adela, chau, chau, chau. Soy antioqueño toda la vida. Y por Antioquia he de morir. Soy antioqueño toda la vida. Déjenme decirles algo que ya saben. Y nunca, pero nunca deben olvidar. Está oscuro. Comienza a llover. Pero escampará y el sol saldrá más radiante que otros días. Tendrán que entrenar más duro que de costumbre. Mucho más duro. Caerán y se lastimarán. El dolor será temporal. Tendrán que levantarse y enfrentar decepciones. Y tomar también decisiones. Tomen lo suyo. Es su sueño. Es su vida. Rueden por él hasta conseguirlo. Atrápenlo y no lo suelten. El cuerpo y la mente están conectados. Ustedes tienen el poder de hacer esta vida una aventura increíble, donde siempre serán protagonistas. Ya se encuentran aquí. Aprovechen esta oportunidad que pocos pueden tener. Recuerden que la habilidad se construye a través de disciplina, entrega y dedicación. Los sacrificios serán grandes. Pero cuando estén arriba, sabrán que valió la pena. La actitud siempre será su mejor aliada. Deben ser como una espacata. La espacata es el momento en el que deciden ganar. Oíganlo bien. Como una espacata. En el que deciden levantarse y a tomar lo suyo. Es el último suspiro que necesitas para ganar. La última reserva de oxígeno para triunfar. El último respiro para atravesar la meta. El último esfuerzo que te llevará al éxito. Y cumplir tu sueño. El de ser un gran deportista. Por algunas cosas vale la pena luchar. Algunos sentimientos nunca morirán. Entregarse nunca será un error. No hay salida fácil. Nunca será fácil. Pero sin duda, valdrá la pena. Dejenme decirles algo que ya saben. Y nunca, pero nunca deben olvidar. Está oscuro. Comienza a llover. Pero escampará y el sol saldrá más radiante que otros días. Tendrán que entrenar más duro que de costumbre. Mucho más duro. Caerán y se lastimarán. El dolor será temporal. Tendrán que levantarse y enfrentar decepciones. Y tomar también decisiones. Tomen lo suyo. Es su sueño. Es su vida. Rueden por él hasta conseguirlo. Atrápenlo y no lo suelten. El cuerpo y la mente están conectados. Ustedes tienen el poder de hacer esta vida una aventura increíble. Donde siempre serán protagonistas. Ya se encuentran aquí. Aprovechen esta oportunidad que pocos pueden tener. Recuerden que la habilidad se construye a través de disciplina, entrega y dedicación. Los sacrificios serán grandes. Pero cuando estén arriba sabrán que vale.